Hace unos minutos se reunieron en las instalaciones de Zagarpa Nayarit el presidente del Congreso del Estado, Manuel Narváez Robles, el delegado de esta dependencia federal y productores de frijol para establecer las fechas del pago del grano. Al término de la reunión, Manuel Narváez declaró que gracias a la excelente intervención del delegado de Zagarpa, se llegó a la conclusión de que más tardar el próximo martes se habrá de haber liquidado el pago pendiente a todos los frijoleros. Toda la producción del grano se va a comercializar en forma eficiente, vamos a decirlo así, hablando económicamente, para los productores locales. Pero aún más, Zagarpa y Ceder, quiero hablar de la intervención del ingeniero Abad Cervantes, que estuvo de representante del gobierno del Estado. Zagarpa y Ceder están programando con el atestiguamiento del Congreso del Estado y del propio gobierno del ejecutivo estatal, una serie de reuniones periódicas para buscar alternativas de producción en Nayarit, que deje los frijoleros, por ejemplo, de ser tan dependientes de ese grano. Entonces, están abriendo los productores y las autoridades agropecuarias un nuevo escenario para que no tenga, primero, el problema que ya parecía tradicional en Nayarit, de la dificultad para que les pagaran su producto. Y en segunda, alternativas de productividad, cultivos alternativos, para que haya otro tipo de producción, otro tipo de comercialización y, por supuesto, la mejoría en los ingresos. Posteriormente, Narváez Robles expresó que, aunque tarde, el final entre los productores de frijol y las autoridades estatales y federales han tenido un final feliz. Yo creo que esto es un excelente fin de un conflicto que se prolongó demasiado, tal vez, pero que gracias a las autoridades federales y estatales hoy llega a su final feliz. Que el martes es la fecha fatal para terminar de pagar y vamos a estar pendientes, señor delegado, su servidor, de que esto así se cumpla. Gracias.